Bienvenidos a la lección número 12 de la clase de infantes. Estamos casi en el final de este trimestre y estamos estudiando acerca del eslabón de la comunidad. Comunidad es compartir con la familia y amigos. En esta ocasión vamos a estudiar acerca de cómo el señor tenía amigos especiales. Vamos a encontrar nuestro versículo de memoria en el proverbio 17 17 que nos dice en todo tiempo ama el amigo y para eso también nuestro mensaje del día de hoy es los amigos de Jesús nos se cuidan unos a otros. Para esta ocasión nosotros podemos empezar con nuestros niños y a decirles que necesitamos parejas verdad pero no van a utilizar vamos a sentarnos todos en un círculo y vamos a tratar de levantarnos este sin utilizar las manos y así solamente vamos a utilizar las manos para ayudar a nuestro nuestro amigo verdad nosotros vamos a tratar de levantarnos y así vamos a traerlo dos o tres veces hasta que ya los niños puedan levantarse solos sin utilizar sus manos para ellos mismos pero pueden utilizar sus manos para ayudar al al amigo verdad y así vamos a enseñarles a enseñarles a nuestros niños como estén los amigos de Jesús si ayudan unos a otros. Para eso nosotros tenemos este librito en donde vamos a contar de cómo Nicodemo este se dirigió visitando a Jesús él quería saber por qué Jesús este hacía esas cosas porque Jesús cambiaba tanto las personas a las personas y entonces él les pensaba de ir o no ir verdad pero decidió que iba a ir a escuchar y quería saber por qué Jesús este que era lo que tenía Jesús verdad para poder él este ser como él y empezó cuando Jesús les está hablando que él tenía que nacer de nuevo Nicodemo pensaría cómo voy a nacer de nuevo cómo voy a entrar en el ambiente de mi madre verdad pero no Jesús le decía que él tenía que nacer de nuevo en el espíritu verdad por medio del bautizo y así él podía hacer todas las cosas de que Jesús quería que hiciera o como Nicodemo quería parecerse a Jesús así que dice que los amigos de Jesús se ayudan unos a otros para nuestro versículo de memoria este hemos traído estas hemos hecho estas en forma de estrellas en el cual hemos hecho un colgante que lo vamos a utilizar con nuestros niños y así ellos podrán poner las estrellas en en orden y la podemos llevar a nuestra casa y podemos compartirla con otros porque nuestros amigos son como las estrellas verdad este que siempre nos ayudan en cuando nosotros tenemos necesidades pero que nunca nos olvidemos que nuestro mejor amigo es Jesús verdad para eso también tenemos nuestras hojas para colorear y este podemos este colorear la escena de cuando Nicodemo visitó a Jesús como también tener la tenemos en colores para que los nuestros niños la pueden llevar también y compartir verdad sabemos que Dios es nuestro nuestro amigo fiel verdad para poder compartir nuestra lección nosotros también hemos hecho unas tarjetitas donde lleva el corazón en el corazón en el corazón está dibujado Jesús y un niño verdad entonces dice que el señor es nuestro mejor amigo y queremos que los amigos de Jesús siempre se ayuden unos a otros que Dios los bendiga y que esta lección sea de una gran bendición para su clase